Con mucho gozo MD Estudios presenta Desde la parroquia San Antonio de Padua A Nueva Generación para Cristo Y nosotros los católicos Siempre le cantamos y veneramos a nuestra madre Con mucho cariño Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormida se quedaba Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré en su amor Y tú María Hazme música de Dios Y tú María Anima tú las puertas de mi alma Aleluya Amén Y tú María Hazme música de Dios Y tú María Anima tú las puertas de mi alma Aleluya Amén Y desde New Bedford, Massachusetts Nueva Generación le canta A nuestra Madre María Virgencita María Virgencita María Con todo nuestro corazón Te ofrecemos nuestra alabanza María María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María Cúbreme Con tu man Que tengo miedo No sé rezar Que con tus ojos Mis delicordiosos Tendré la fuerza Tendré la paz María mírame María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre consélame De mis penas Es que no quiero Ofenderle más Y por tus ojos Mis delicordiosos Quiero ir al cielo Y verlos ya Música 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 ¡Gracias!